Y a continuación tenemos una buena noticia porque a partir de ahora todas las embarazadas ya pueden vacunarse. Los detalles con Maybol Saucera. Para mujeres que están en estado de gestación y es con relación a la vacuna contra COVID-19 y es que se ha hablado entonces de que las mujeres embarazadas pueden vacunarse pero ahora hay información nueva para tanto las mujeres en estado de gestación mayores como menores de edad. Toda mujer que esté en estado de gestación es apta para vacunarse después de que haya cumplido el primer trimestre del embarazo. De verdad tienen los mismos requisitos, si es posible hacer el registro en la página correspondiente, presentar su DPI y llenar el consentimiento informado. Ellas están siendo objeto de recibir la vacuna, por decirles sí, puede ser AstraZeneca, puede ser Moderna o puede ser Pfizer. Para todas aquellas personas embarazadas, mujeres embarazadas que son menores de edad, por decirles sí, de 12 a 17 años, pueden presentarse siempre y cuando ven acompañados de un tutor, llenar una hoja de asentimiento donde están ellos manifestando los embarazos y es lo mismo que el consentimiento informado. Para estas personas menores de edad únicamente está siendo aceptada que se puedan vacunar con vacuna de Pfizer y con vacuna de Moderna. Esto se va a hacer a través del tutor que las acompañe, el DPI o la identificación de esta persona se va a utilizar. Y recuerden también que muchas de ellas tienen una FEDA donde también aparece un CUI que es el que las va a identificar.